El tema se llama, ahora sí que vengo sabroso, esta es la música rica de Cuba para todos los guaracheros que bailan y gozan con Mayim Linares, el simbolet que vengo sabroso, ahora sí que vengo caliente, ya lo que traigo en su grupo y su sonido, que ritmean en los cueros, que vengo sabroso, que vengo sabroso, que vengo sabroso que toquen los cueros, para ser yo, si los banderos M16 que vengo sabroso, que vengo sabroso, que vengo sabroso, que vengo sabroso Rico, paso para allá En las horas de mi compadre Nudo, el Nudo Cibolero y los Rosales Ahora sí, ahora sí que vengo sabroso, ahora sí que vengo caliente Lo que traigo es un grupito a ver Que ritmean en los cueros como él, así es como él Que venga la rumba, que vengan los rumberos Tenemos tu eternos car cliche He ya no yo Si es como a él Que vengan los supreos Que vengan los rumberes 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 Hadas de yeyo De toque Dios La��면 de fuego nuevo Que vengan los rumberes Romero, bueno, rumberes A la sus呀 estrellita Que vengan los rumberes Que vengan los rumberes Younga de forma de muda Margarita Ag poorest sal Ryback Colombian signa Para mi compadre Lugo Salud compadre La M16 es Rata Rata Que cosa? La Rumba Ahí Que vengan los rumberos, que vengan los sabrosos Para el proyecto llamado Pai Que hermosa sonrisa y la máquina Junior Que ha pasado mi compadre Pai Que vengan rumberos Rumbero bueno, rumbero malo Que vengan rumberos Cuando no la rumba te esta llamando Que vengan rumberos Al rumbero bueno, ven a huarachar Que vengan rumberos Cállame bien Ar amigo Cállame bien Para el Torraninos de Bolivín Para el competir de los piñas Aferrados a Mayim Linares Que vengan runderos Romero bueno, romero malo Que vengan runderos Como la ruma te está llamando Que vengan runderos Romero bueno, ven a huarachar Que vengan runderos Cállame bien Vaya para mi amigo la rata Esta noche Ahí está Para el sonido Romero bueno, ven a huarachar Que vengan runderos Como la ruma te está llamando Que vengan runderos Ahí está la rata Toda la M16 Que vengan runderos Para Mario Navas Que no ve nada de nada Mi compadre tridimensional Mi compadre Robocop Y el comandante Pericles Estrellitas y Bobonita Se va la huarachita sabrosa Ahí llegó famoso león El chofer del trainer Mándale a dormir Que vengan runderos Que vengan runderos Pero la ruma me está llamando Que vengan runderos No, 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 no esté potera Que vengan runderos Que vengan runderos Que vengan runderos De su esposa rosa ¡Epa ya! ¡Ey papá!